¡Buenos días, Félix! ¿Qué tal? Gracias por venir hasta aquí, Barcelona de nuevo. Estamos aquí con Félix Rodrigo Mora, pensador, historiador, escritor. En este momento creo que hemos calculado ya de unos 19 libros. Así es. Así es. Entre ellos, por citar alguno, Naturaleza, Ruralidad y Civilización, el primero que publicó hace solo ocho años. Así es. La democracia o el triunfo del Estado, Tiempo, Historia y Sublimidad en el Románico Rural, El sentido de la vida. Y el último recientemente publicado, casi salido del horno, es este que tenemos aquí encima de la mesa, que es Investigación sobre la Segunda República Española, 1931-1936. que también, al parecer, según me has contado, es casi tu último trabajo de investigación y aquí quieres un poco dejar la historia para descansar. Sí, es un trabajo bastante duro y además quiero que sea mi último trabajo sobre historia. Es difícil esto porque siempre te piden, te llaman y tal, pero quiero situarme en los problemas del presente dejando la historia. ¿Con qué propósito, por qué creías tú que era necesario abordar este tema tan complejo? Cuéntanos tus motivos. Pues a mí me sorprendía el grado de vulneración de la verdad que se hacía al tratar de la Segunda República. En la Segunda República se habían superado casi todos los límites de objetividad, de respeto por la verdad, se politizaba de una manera ilimitada y se convertía a lo blanco-negro. Entonces creí que había que hacer ahí una intervención de investigación para encontrar la verdadera naturaleza de la Segunda República a partir de los hechos, y una a partir de suposiciones, creencias o, sobre todo, intenciones políticas. En el libro mío, la intencionalidad política queda excluida, solo pretende averiguar cómo fue realmente la Segunda República. ¿Crees que tu punto de partida ha sido totalmente apolítico? Bueno, vamos a ver, no hay nunca una posición apolítica, pero sí hay una combinación de posiciones políticas y respeto por la verdad. Creo que la historia tiene que hacerse documentalmente, todo lo que yo he hecho sobre historia, digamos, por ejemplo, la Constitución de 1812, la Edad Media, tiene que tener una apoyatura documental. Y tiene que probarse, no puede hacerse como una novela, ¿no? Lo que generalmente se cuenta sobre la Segunda República es lo que alguien ha llamado novelización de la historia, o sea, la historia reducida a novela histórica, y eso no puede ser. La mayoría de libros que se han escrito sobre la Segunda República, ¿crees tú que quizás no reflejan esa verdad que cuentas? Pues son libros de combate. ¿De combate? Sí, es decir, se busca con ellos apoyar tales posiciones, o a tal partido, generalmente hoy del bando perdedor, de quien perdió la guerra civil, pero no se busca la verdad. Es decir, son libros de polémica, libros de interesados, puesto que tienen un interés político detrás. Esos son casi todos. Luego quedan algunos que tienen un cierto respeto, pero aún así hay bastante temor, bastante miedo, a conculcar la versión ortogosa. ¿Cuántos libros calculas tú que puedes haber leído, consultado para hacer esta investigación, y qué metodología has seguido? Pues los citados en mi libro, no recuerdo exactamente, pero me parece que son 700. ¿700 libros? Sí, pero eso es solo una parte. Y luego también he acudido a fuentes directas, no solamente a libros, sino a fuentes documentales directas, consulta de prensa, documentos de la época que no son exactamente libros, por ejemplo, textos legislativos, etc. Y quiero decir también testimonios de personas, cada vez quedan menos personas, que hayan vivido la Segunda República. Pero puesto que este tema me interesa desde hace 40 años, yo siempre he procurado escuchar la voz popular. Ahora mismo recuerdo como una trabajadora del textil de Madrid, me decía una vez que ella recordaba la Segunda República como una época en que los trabajadores eran muy duramente reprimidos por los cuerpos policiales. Y ella trabajaba en una gran fábrica, y ya no existe, estoy hablando de hace 30 y tantos años, que eran unas 3.000 trabajadoras. Entonces ella lo decía así directamente. ¿A qué público te diriges al escribir este libro, o al hacer este vídeo? ¿Cuál es el público que persigues? ¿La gente que pertenece a partidos políticos? ¿La gente mayor que lo vivió, que se acuerda? ¿La gente joven? Básicamente, la gente joven. Quienes siguen con una posición, digamos, partidista, en el peor sentido, respecto a la Segunda República, tienen que darse cuenta que el tiempo no pasa en balde, y que la juventud ya no ve la cosa de la misma manera. No es lo mismo el asunto de los mayores de 60 años, que la etapa intermedia 40-60, que alguien que tenga hoy 20 años, es algo ya muy lejano, que no forma parte de su experiencia, ni probablemente de la de sus padres. Entonces, ellos quieren tener una interpretación objetiva. La división que se hace en la Segunda República, izquierda-derecha, fascismo-antifascismo, el tiempo la ha ido disolviendo, y entonces ya no aparece como hace incluso 20 años, es distinto. A mí me gustaría que, cuando alguien dentro de mil años, si existe la humanidad, pero más que sí, estudie la Segunda República, me gustaría mucho que llegara, estoy seguro que llegará a conclusiones parecidas, a las que yo tengo, y no hace falta que haya leído mi libro, otros textos, yo tengo más textos, mi página de la Segunda República, yo aspiro a eso, a hacer una intervención, que por su carga de objetividad, pues se mantenga permanentemente. En algunos casos he tenido la satisfacción de tener ya casi acabado el libro, o estarlo incluso ya corrigiendo de ratas, y encontrarme con textos que venían a defender posiciones muy, muy parecidas a las mías, desde un punto de vista, pues, bastante objetivo. Entonces, pues, la historia tiene que tener como meta la verdad, no apoyar ninguna posición política, ni revolucionaria, ni reaccionaria. Yo no estoy por una historia revolucionaria, la única historia revolucionaria es la verdadera, y lo otro es un error o una manipulación, y ya está. Entonces, aprecio mucho a los historiadores que hacen más bien un tipo de historia empírica, o sea, con muchos datos, mucha información, mucho acudir a fuentes primarias. Muy bien. Antes de entrar en materia, que empezaremos por los antecedentes de la República, para entender cómo España llega hasta la Segunda República, quiero leer un pequeño trozo extraído de tu libro, que sabes que me gusta citarte, y que creo que sienta en un par de frases, explica, resume tu postura, para que el que todavía no tenga claro cuál es tu postura en frente a la República, lo pueda entender, y a partir de ahí empezamos. Comentas. Aquellos que, enardecidos por el deseo de denunciar, presentan a la Segunda República como la fuerza antagónica principal contra el fascismo, y hacen del propio republicanismo un modo de ser antifascista, yerran y se equivocan. Quien realmente se opuso al fascismo en los años republicanos fue el pueblo o pueblos, que en gran medida estaba contra la Segunda República al ser esta burguesa española y estatista. ¿Estamos de acuerdo que esto resume un poco tu punto de vista? ¿Quieres mostrar alguna foto de las que tenemos por aquí? Por ejemplo, aquí, esto es una fotografía de septiembre de 1931, cuando estaba la coalición republicano-socialista en el gobierno, había ganado las elecciones en junio, es decir, estaba el PSOE y los partidos republicanos. Aquí, ¿qué se ve? Como la Guardia de Asalto, en uno de sus primeros servicios, si los guardias de asalto son estos, conducen a sindicalistas por las calles de Barcelona, probablemente a la comisaría de la vía Lalletana. Fotos como estas luego se han ido ocultando cuando es una foto fundamental. Aquí vemos un buen núcleo, un buen número de gente que es conducida entre dos líneas de guardias de asalto armados con fusiles. Entonces, esto, hay que decirlo, no todo, la Segunda República es esto, el más complejo, pero no veo por qué estas fotos no se incluyen más a menudo en cierto tipo de texto. ¿Quieres decir que están ligeramente censuradas este tipo de fotografías? Pues sí, están excluidas, no se quieren poner. Se presentan otras fotografías, como puede ser, veamos, por ejemplo, la celebración de la Segunda República en la Plaza Sant Jaume, en Barcelona, que esto muy probablemente sería la tarde-noche del 14 de abril, pero no hay que ocultar esta también, digamos, que estas son las dos caras de la Segunda República, ¿no? Un entusiasmo popular que luego matizaré y un aparato represivo muy potente que opera contra las clases trabajadoras. Sí, aquí tenemos también, por ejemplo, un libro que habíamos escogido que ejemplifica un poco los libros propagandísticos, es un libro en catalán que se llama Vizca de la República, y estoy observando, y no lo habíamos mirado, que las fotos que hay también son de alegría, de jolgorio y de fiesta, ¿no? Y en ningún caso aparecen estas fotos que tenemos más y que iremos mostrando de las detenciones o torturas, por ejemplo, ¿no? Hay que insistir mucho en... Ah, mira, creo que esta y esta es la misma foto. Aquí dice que es del día 15 de abril. Bueno, bien, pues es el día 15 de abril, ¿no? 14 por la tarde. La proclamación de la República. Sí, en la Plaza San Jaume de Barcelona. Sí. Hay que hacer observar que necesitamos un conocimiento de la historia lo más objetivo posible. Orwell, que tanta relación tuvo, dijo aquello que quien domina el pasado domina el presente, y quien domina el presente domina el futuro, explicando que las interpretaciones del pasado, de la historia, son decisivas para el control mental de los pueblos. Pero quien renunciamos al proyecto de controlar mentalmente nada, lo que nos proponemos es entender hasta donde podamos, que siempre es limitado, mi libro es muy limitado, hasta donde podamos entender lo que sucedió en el pasado. Lo comparto que sea muy limitado, porque son 500 y pico páginas exhaustivas, lo delimitado es un poco de... Pero yo soy consciente de la cantidad de cuestiones que quedan... Que quedan fuera, incluso. Que quedan fuera, muchas, muchísimas. Vamos a avanzar. Sí. A antecedentes históricos. Bueno, si es una segunda república, debe de ser porque tenemos una primera república. Efectivamente, aquí está un libro característico de la primera república española, 1873-1874. Es un manual que no está mal, te da los datos sustantivos. Bueno, la primera república viene de la revolución de 1868, que expulsa al exilio a Isabel II, luego hay un periodo de transición, se pone Amadeo I, Amadeo dimite, hace huelga, como alguien dijo, como rey, le pareció que esto era mucho follón, se vuelve a Italia, y entonces una coalición de generales, sobre todo dirigidos por Prim, en general Prim, pero eran muchos más generales y altos mandos del ejército y de la flota de guerra, ponen la primera república. La primera república tiene una duración muy breve, no llega a los años, pero la parte final, ya después del golpe de Pavia, del general Pavia, que entra en el Congreso de los Diputados, y disuelve el gobierno precedente, pues se reduce a un régimen agonizante, hasta que luego después ya se establece otra vez la monarquía con Alfonso XII. La primera república es una casi antecedente de la primera, en primer lugar viene del ejército, de Prín y de los militares, igual exactamente, es muy represiva, incluso ensaya modos de reprimir, el cantonalismo, que era una defensa de lo local y de lo, digamos, opuesto al centralismo y al caciquismo madrileño, el movimiento cantonalista, que es muy profuso, hubo cantones en todas partes, hasta en sitios insospechados, vas a alguna capital de provincia de estas, de lo que llaman la España profunda, y resulta que allí también hubo un cantón, pues es reprimido muy duramente por la primera república, el caso más famoso es el cantón de Cartagena, que es literalmente triturado a cañonazos, Cartagena es machacada, queda prácticamente destruida, esto hay que explicarlo, el ideólogo de la primera república es Francisco P. Margal, él luego escribió un libro de exculpación, de intentar decir que lo que hizo no era tanto ni tan malo como lo que había hecho, pero bueno, el libro de exculpación, yo lo he leído, lo publicó al año de finalizar la primera república, pues no tiene valor documental suficiente, a mí me asombra que un personaje como Francisco P. Margal, que se valió de una combinación de ferrocarril, telégrafo y guardia civil y ejército, para machacar los movimientos anticentralistas, populares y campesinos, con una gran furia, lo hizo, se ha presentado todavía como alguien, digamos, progresista o avanzado, pues entonces el progresismo es eso, pero claro, yo no puedo apoyar el asunto, entonces este carácter represivo, militarista, se vuelve a repetir luego en la segunda república. Otro de los antecedentes históricos que nombras, es la revolución liberal, con la constitución de 1812, que es un poco lo que estaba sucediendo en Europa, en esos momentos, ¿no? Claro, vamos a ver, la constitución republicana, de 9 de diciembre de 1931, que se tarda en elaborar unos seis meses, no tiene nada, salvo la eliminación del carácter monárquico, de la forma de gobierno, de las constituciones que había habido anteriormente, es muy parecida a la de 1869, que es una constitución monárquica progresista, y bueno, los especialistas en derecho constitucional, te encuentran esta pequeña diferencia, que es tal y con la otra, pero bueno, son como se dice habitualmente, pejiguerías, ¿no? Cuando uno le da un tirón, pues se encuentra que es lo mismo, ¿no? Quienes viven de una manera exaltada, el proceso de la segunda república, tendrían que explicar, en qué se diferencia la constitución republicana de 1931, de la de 1869, o incluso de la actual, salvo en que dice que la forma de régimen es una monarquía o una república. Luego hablaremos un poquito de esto, pero bueno, no hay diferencias. Entonces, la constitución y el régimen republicano, es heredero de los procesos de la revolución liberal, en todo, no es más que un momento nuevo, en el cual el liberalismo adopta una forma republicana, sobre todo, bajo la dirección del que sería el cerebro de la segunda república, que es don Manuel Azaña. También citas lo que se ha dado en llamar el año del desastre, 1898, en el cual suceden una serie de cosas, como por ejemplo la pérdida de las colonias, háblanos un poco de este año, porque se le llama así. El año del desastre es la derrota frente a Estados Unidos, y la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Esto culmina el proceso de desmantelamiento del colonialismo español, ya había sucedido antes con el resto de Latinoamérica, y después, pues resulta que las élites españolas tienen que encontrarse ante el hecho obvio, de que España no era una potencia imperial funcionante, y eso es así claramente. Por lo tanto, el año del desastre sería el año del desastre del colonialismo español. Pero, claro, la generación del 98 es presentada en las escuelas, otra tropelía académica, como una generación de literatos, poetas, escritores y tal. Eso no es en absoluto cierto. Mi libro dedica un capítulo y va citando a los economistas que tratan sobre la cuestión, a los juristas, a los agrónomos, a los historiadores, a los que proponen reformas sociales, en fin, hay una masa enorme de autores que buscan resolver los males de España, o el problema de España, entre los cuales descolla, por méritos propios, descolla Ortega y Gasset, don José Ortega y Gasset, con el cual yo estoy muy distanciado, puesto que era un hombre de la derecha, que en algún momento coquetea con el fascismo, cuando el fascismo está de moda, pero él sí analiza muy bien ya desde principios de siglo, el fenómeno y el porqué. Pero también lo hace porque Ortega había leído estos autores, que hoy están olvidados. No voy a citar a ninguno, pero en mi libro se hace una larguísima lista, se cita a su obra u obras principales, y luego se hace un pequeño comentario. Voy a citar dos, uno es Ángel Danibet, que él tiene una interpretación de cómo tendría que ser la organización política, económica y social de lo que llama España, y otro, pues José María Sala de Ría, que José María Sala de Ría, pues lo hace lo mismo. Muchos de estos autores son también muy leídos en el primer franquismo, porque intentan convertir España en una gran potencia. Toda la meta es esto. La cuestión es, si en el 98 hemos perdido las colonias, vamos a ver de qué manera podemos relanzar a España y convertirla en una gran potencia europea, con una industria potente, etc. Y eso no es ni más ni menos que la Segunda República, es eso, es un proyecto para hacerlo. Para relanzar España. Para relanzar España. Esto está muy claro, por ejemplo, en la legislación militar de don Manuel Azaña. Don Manuel Azaña era un estudioso de cuestiones militares, según el modelo francés y él pone en marcha un mecanismo de rearme, de relanzamiento del ejército. Luego todo esto se ha tergiversado hasta niveles increíbles con que él quiso titular el ejército. No, no, no quiso titularlo, quiso cambiarlo para que fuera más efectivo y para que la acción del ejército español en África fuera más eficaz. Para que España en los convenios internacionales pudiera exigir una parte mayor del reparto del pastel dentro de lo que era entonces el colonialismo europeo. Entonces esto es la generación del 98 es esto y si nos están viendo y escuchando gente que hace manuales escolares pues deberían citar al menos todos estos estudiosos que algunos de ellos pues eran gente muy preparada aunque claro yo no estoy de acuerdo porque lo que propone es una España capitalista, militarista, imperialista, pero tenían un gran conocimiento y eran gente en ese sentido pues muy intelectualmente válida. Quiero citar un pequeño texto en este caso de Ortega y Gasset creo que de su libro era la España envertebrada que tú creo que valoras bastante bien y que consideras que es un buen libro en el que dice la república del 14 de abril del 31 ha sido uno de los sistemas políticos utilizados por las clases poderavientes españolas en el siglo XX para buscar remedio a lo que se denominó el problema de España su supuesto atraso económico, industrial y tecnológico respecto a los países europeos supuesto atraso ¿estábamos atrasados o no estábamos atrasados? Cuéntanos esto de esta expresión de el problema de España Bueno, te tengo que felicitar Alicia porque esa frase dice mucho más de lo que yo puedo explicar del asunto ese asunto la sintetiza demuestra la gran capacidad intelectual de Ortega y Gasset él ya antes en otros textos que citó en mi libro de principios del siglo XX dice lo mismo incluso con más claridad y señala al causante que es la sociedad rural hay un texto de 1911 lo digo de memoria quizá hay que acudir a mi libro para asegurarse entonces lo cita ¿había atraso? sí pero menos de lo que ellos decían es decir no había una industria tan potente como Alemania eso está muy claro ni había un desarrollo del estado tan fuerte como Francia ni tenía España una flota de guerra como la que tendría la que tenía en la época Inglaterra pero hay que entender por qué no es ninguna maldición ni nada de eso simplemente porque las clases populares de los diversos pueblos sometidos al estado español se habían resistido y lo habían negado voy a poner un caso que es la resistencia tremenda que se ha ocultado también a la cobra de tributos había que hacer verdaderas operaciones militares para cobrar tributos sobre todo en el mundo rural idén de idén respecto a llevar quintos al ejército los quintos que quintaban no iban y luego cuando iban no querían luchar porque la idea de España les era ajena unos porque eran vascos o catalanes o gallegos o canarios y otros porque a ellos aquello no les decía nada y entonces no querían luchar esto ya lo señaló Joaquín Costa por ejemplo la guerra de Cuba eso tiene mucha importancia o sea había un antipatriotismo español militante dentro del ejército que había que encontrar la manera de resolverlo y eso forma parte del problema de España y esto hacía muy difícil por ejemplo que se pudiera desarrollar una industria militar fuerte porque era muy difícil cobrar los tributos porque la gente no abandonaba sus trabajos agrícolas sus profesiones artesanas para hacer sobre los industriales es decir el proceso de industrialización y de creación de la industria moderna que se había dado para mí el caso más ejemplar es Alemania aquí no se da pero no se da porque la gente se opone y eso es lo que Ortega dice en algunos textos es decir aquí no hay un culto por las jerarquías ni un culto por el progreso al contrario en la sociedad campesina esa tendencia es muy fuerte pero también en el artesanado urbano y en una parte del proletariado industrial que al fin y al cabo eran hijos de artesanos y de campesinos no olvidemos eso que constantemente había una llegada de gente a Cataluña por ejemplo de lugares como Murcia algo Castilla Aragón que traían su cosmovisión y su sistema de valores que no era compatible con el de la modernidad capitalista o sea que somos un pueblo al que puesta doblegar y eso es lo que ha sido llamado el problema de España ¿no? Claro, claro también entiendo yo que aquí el liberalismo sigue una vía equivocada alguna vez en mi libro La democracia el triunfo del estado ya lo explico es una vía equivocada una vía rabiosamente jacobina yo creo que si hubieran buscado procedimientos indirectos como los que propone Joaquín Costa pues entonces hubiera ido mejor pero como se pretendía poner a la gente de las rodillas porque sí y eso es lo que pretende aquí la revolución liberal es extremadamente agresiva violenta entonces hay una resistencia fuerte es curioso por ejemplo que Joaquín Costa que era también un hombre de la revolución liberal él propone procedimientos más suaves más indirectos no eliminar el comunal completamente no espolear a la gente sino permitir un acierto juego las élites del poder no lo admiten ellos siguen con su brutalidad monomaníaca entonces esto lo vamos a ver también en la segunda república que no es más que continuista con esto no es nada distinto no hay nada diferente solo la forma republicana de gobierno nos queda un precedente histórico bastante reciente antes de la república que es la dictadura de Primo de Rivera entre 1923 y 1930 la dictadura de Primo de Rivera es el intento ya sistemático de aplicar lo que se había desarrollado a partir del análisis del año del desastre es decir la generación del 98 convertida en programa y en proyecto de gobierno como se sabía que el régimen de partidos que entonces ya existía partidos normales que votaban bajo el gobierno el estado monárquico pues había un parlamento unas cortes unas elecciones etcétera lo único que estas elecciones no incluían el voto femenino que es de 1931 pero desde 1890 había el voto universal masculino hasta entonces no lo había habido había habido solo el voto restringido que afectaba más o menos al 5% de la población masculina adulta entonces eso se amplía en 1890 a toda la población masculina mayor de 23 años y luego después la segunda república lo amplía en 1931 a la población femenina como no es ningún avance ni nada lo de 1890 pues tampoco es lo de 1931 cuando se cuenta diciendo que fue un gran avance dar el voto a la mujer pues no porque tampoco fue ningún avance dar el voto a los varones lo que se pretendía era incorporarles al sistema y hacerlos buenos soldados buenos pagadores de impuestos todo esto que no funcionó la verdad es que no funcionó entonces la dictadura Primo de Rivera es un proyecto bien pensado bien orientado no nos dejemos llevar porque Primo de Rivera como general era un poco ridículo un poco bueno pues parece ser que se pasaba un poco con la bebida pero él tenía un equipo de gobierno bastante competente entonces consiguen dar un salto adelante enorme al desarrollo industrial en mi libro están los datos y en cualquier manual la producción de cemento se multiplica por tres o por cuatro la producción de acero la producción de máquinas la construcción de barcos el desarrollo capitalista en la agricultura es muy potente muy fuerte se desarrolla mucho también esto se hace porque España al haber sido neutral en la primera guerra mundial 1914-1918 había acumulado una gran cantidad de divisas y de oro vendiendo a los beligerantes a unos una cosa a otros otra toda clase de cosas y era entonces que eso se mantendría en la segunda república me parece que era el quinto país por el número de divisas que tenía el banco de España entonces eran unas condiciones ideales para promover un desarrollo muy potente y eso tiene lugar en un momento también en el que la economía capitalista mundial tiene una fase alcista que son los años 20 lo que se ha llamado los felices años 20 pero este aquí que la reacción popular no es de entusión muy contento por todo esto sino lo que en el fondo de la sociedad de los pueblos de la península ibérica la dictadura de Primo de Rivera es vivida como una agresión como un atentado a sus formas de vida como un desarrollo del capitalismo del salariado del dinero que ellos no aceptan y eso va a crear un conflicto sería ahora muy difícil en una sociedad que adora y venera el dinero explicar que entonces ni se adoraba ni se veneraba hay un texto precioso que adelanto ya que es España República de Trabajadores de un escritor ruso de la época que se llama Ilia Ehrenburg él recorre lo que llaman España en 1932 está un año aquí y entonces él explica por qué la república estaba fracasando también en su intento de incorporar a las masas a la modernidad capitalista y estatista el libro España República de Trabajadores es fundamental para quien quiera entender lo que estamos aquí diciendo y es un libro precioso que está corroborado con cantidad de textos por lo tanto la dictadura de Primo de Rivera acaba cuando la gente dice no, no nosotros no queremos este desarrollismo esta industrialización este maquinismo no queremos lo que está pasando entonces surge una tensión porque en ese momento hay que decirlo no hay ningún problema de hambre no es que hubiera una riqueza abundante pero la sociedad había avanzado en muchos aspectos esperanza de vida consumo de calorías no había hambre en esos momentos antes de la república la gente vivía bien en el campo mayoritariamente sí hay un estudio que yo cito comparativo de los tres países del sur de Europa que es España Portugal e Italia y el consumo de calorías era bastante más alto en España que incluso en Italia de la época aunque Italia probablemente tuviera un poquito más de industria y eso era debido pues que la tensión popular era tan fuerte que las clases propietarias tenían que soltar lastre y dar salarios un poquito más altos entonces ya entrando en los antecedentes inmediatos a la república si la gente no pasaba hambre si más o menos se vivía bien ¿a qué se debieron los movimientos y conspiraciones que ya sobre 1930 empezaron a ver para atraer la república? ¿quién estaba descontento con la situación? bueno había habido la etapa de gran desarrollo de Primo de Rivera pero claro al fin y al cabo era una dictadura era una dictadura blandita Primo de Rivera lo único que hizo fue disolver las cortes crear unas cortes corporativas y prohibir los partidos políticos pero no hubo represión masiva no se entienda en los términos del franquismo no se mató a casi nadie no se torturó a la gente pero con todo era una dictadura entonces en esa dictadura pues llega un momento que la protesta popular hace que sea muy inestable la protesta popular empieza a ascender desde 1927 tengo que insistir que aunque sea increíble hoy en una sociedad que solo se mueve por bienes materiales entonces había amplios sectores que se movían por bienes inmateriales querían preservar su forma de vida había un rechazo muy fuerte de trabajo salariado que significa desestructuración del sujeto ruptura de las formas de ayuda mutua y colectivistas tradicionales no solamente en la sociedad rural sino en la sociedad artesanal y eso sencillamente no fue aceptado por la gente y entonces hay un movimiento muy de fondo de la sociedad la sociedad emerge contra eso entonces se considera que continuar el proceso desarrollista industrialista exigía un cambio formal fuerte un cambio que transformara las apariencias y presentara como una realidad modélica una realidad muy moderna muy progresista y eso tenía que ser necesariamente la república de la misma manera que se había puesto la primera en un momento dado por otras circunstancias distintas quizá por una crisis política muy grave en este caso es para retomar el desarrollismo del periodo primo de Rivera y lanzarlo con la adquiescencia popular es decir se buscaba lo que alguien ha llamado la nacionalización de las masas la nacionalización de las masas es algo que donde se hizo perfectamente en Alemania es decir las masas se tenían que sentir como unidas a su estado unidas a sus clases dirigentes ¿no? si no era por voluntad propia por imposición si pero era muy bueno que hubiera una cierta voluntad un cierto patriotismo ¿no? entonces había que buscar algún elemento que entusiasmara ya trajera a un sector importante de la población de las clases trabajadoras era como que la república era para ilusionar a la gente para que se identificaran más con la nación claro 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 se dijo el culpable es el sistema monárquico vamos a quitarlo del medio ¿no? y entonces se pensó que el sistema republicano podría ser el elemento que hiciera este fenómeno de nacionalización de las masas y evitar este foso tan enorme que era propio del siglo XIX entre las élites del poder económicas políticas y culturales y la población normal que no no les aceptaba ¿cuál fue la función del ejército que tú dices que era decisiva? pues el mismo que en la primera república si en la primera república es el general Prim el que lleva la dirección de la imposición de la república y los suyos en la segunda pues es un conjunto de generales y unas asociaciones sobre todo parece ser que tuvo mucho peso la marina con ya una actitud muy hostil hacia Alfonso XIII desde 1930 y también la aviación que era el arma moderna ahí aparece Ramón Franco el hermano de Francisco Franco como uno de los grandes conspiradores a favor de la república también aparece Keipo del Llano que luego sería el verdugo del pueblo andaluz desde Sevilla en la guerra civil Keipo del Llano es de los generales más republicanos además ellos lo vivían con una gran presión ¿no? esta conspiración es así lo que sabemos de ella es limitado se tendría que investigar más parece que era un alto oficial de la marina de guerra quien la dirigía pero otros dicen que no que era más bien alguien del cuerpo del ejército de tierra o sea como fuera había una gran cantidad de grupos conspirativos dentro del ejército y también dentro de la guardia civil que hay que tener en cuenta que es un cuerpo militar un cuerpo policial militarizado porque está regido por el código de justicia militar desde su fundación en 1844 ¿la guardia civil también se hace republicana? la guardia civil es fundamental cuando en la tarde del día 12 ya se saben los resultados de las elecciones luego diré cuáles fueron realmente y entonces el general Sanjurjo que era el director de la guardia civil le hace saber al rey Alfonso XIII que no cuenta con su apoyo y que la guardia civil no le va a defender caso que se viera en una situación difícil es una forma elegante de decirle que se tiene que ir sencillamente es decirle bueno pues su majestad lo mejor que tiene que hacer es desaparecer porque la guardia civil no le va a defender esto es decisivo y sin embargo se ha ocultado sistemáticamente igual que la proclamación de la república se hace por primera vez en Eibar pero se les cuenta a la gente que es que fue el pueblo de Eibar que se tiró a la calle a celebrarlo antes de eso antes de eso quien primero levanta la bandera de la república en Eibar es el puesto de la guardia civil en Eibar un oficial baja la bandera monárquica sobre la republicana y así empiezan a mi entender si no hay un dato anterior a esto en algún lado que creo que no como empieza la república del 14 de abril pues terminamos este bloque así porque quería terminar esta primera parte con la proclamación de la segunda república el 14 de abril por la tarde y se inicia un periodo en el que se constituye un gobierno provisional que desgranamos en breve marchemos hijos de la patria glorioso día y se inicia otra vez el sangriento estandarte y se inicia x x x x x